Música Bienvenidos a un nuevo video de mi canal sobre ilustración y acuarelas Soy Mayen y hoy les comparto el proceso de entintado a dos tonos de una de mis comisiones Para ello utilicé tinta china de la marca Lucas en color negro Y también tinta china roja de la marca Acrylex Vamos a iniciar colocando la tinta en contenedores pequeños Bueno, colocamos la tinta en el contenedor Ambas en diferente y que no sea del mismo color de la tinta Ya que solo son dos tonos, trataremos de aplicar la tinta con diferentes variantes Un poco más diluida o más condensada Es decir, si usamos más agua o menos agua Música 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 Me gusta mucho utilizar tinta china por los contrastes que se generan Música 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 Agregamos detalles Música 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 Si notan el dibujo que uso de guía es bastante suave, esto es para no dañar el papel, luego se borra y nada más queda la tinta. Gracias por ver el video. Esta comisión es un poco diferente a lo que generalmente realizo, pero por ello mismo me encantó realizarla. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Para el texto de la comisión también utilicé una pluma caligráfica plana. No llevo mucho usándola, pero me encanta su acabado. Y así quedó la ilustración final. Si les gustó el video, no olviden dejar sus pulgares arriba o sus comentarios. Pueden seguirme en mis redes sociales. Les dejo los links en la descripción. Hasta la próxima.